...clubes, y hoy tenemos un almuerzo con los compañeros de los distintos distritos. La actividad formal es un poco ir por diferentes provincias del país a testear cómo está la juventud y a ampliar proyectos, o cuál sería el otro hito? No, el Consejo Multisectorial de la Juventud básicamente es una mesa de diálogo entre los distintos sectores empresarios, sindicales, universitarios, políticos, de culto, generar una mesa para poder formar políticas públicas con la mirada de todos los sectores. Y acá en San Juan, ¿cómo hemos visto en lo poco que hemos estado? ¿Cómo está estructurada la juventud? ¿Cómo lo podés percibir vos a nivel formal, a nivel país? Bueno, estamos muy entusiasmados porque la verdad que hoy estando acá de la Secretaría de Juventud de la provincia de San Juan, hemos podido ver, y lo venimos viendo desde el comienzo de la gestión, un trabajo sumamente importante. También es importante destacar la decisión del gobernador, ¿no? De poder dar una impronta y de seguir ampliando herramientas, programas y desarrollos para que las juventudes sanjuaninas puedan desarrollarse. Eso es muy importante. Nosotros particularmente del Instituto Nacional de Juventudes venimos a reafirmar ese compromiso, ese compromiso fijado y asumido por todo el equipo del instituto, por nuestra directora ejecutiva Macarena Sánchez, en donde nuestro principal objetivo es poder trabajar codo a codo con todas las áreas de juventudes a lo largo y a lo ancho del país, garantizando principalmente que todas las herramientas del Estado Nacional estén a disposición de las áreas de juventud, como en este caso hoy estamos en San Juan, para que principalmente los pibes y las pibas de todo el territorio nacional puedan hacer ese eco de esas herramientas, de esos programas, y en un contexto tan complejo como lo fue la pandemia, poder de a poco ir aproximándonos a la salida, a la vida que queremos, así que muy contento de estar visitando la provincia de San Juan. Después de un contexto complicado de la pandemia y demás, toda herramienta es poca, pero como que se están empezando a instrumentar cosas, ¿cómo han visto en general, en todo este bagaje que tienen en el país, los chicos y cuál es la perspectiva que ven a futuro cercano? Bueno, primero hay un cambio de paradigma de lo que es la juventud, por eso en el último tiempo se cambió el Instituto de Juventud a Juventudes, hay muchas perspectivas distintas, pero parece que hay una decisión, o los pibes y las pibas por lo menos participan en lo público desde sus miradas, desde el ambientalismo, desde el feminismo, desde el veganismo, hay un montón de causas que los pibes se suman y hay que lograr armonizar eso con la ayuda del Estado, que es lo que nos toca a nosotros, digamos, del Instituto. Ayer estuvieron con la cúpula, digamos, de alguna manera, con gobernador, ministro de desarrollo y demás, hoy puntualmente están en una charla un poco más informal con el director de Juventudes local, ¿qué viene de acá para adelante de ustedes? ¿Qué prevén que puede pasar con San Juan y con la zona? Como decía hoy, la verdad que estamos muy entusiasmados, no solamente con el área de juventud de San Juan, sino con el resto de las áreas de juventudes a nivel federal, porque acá hay una realidad, y es que gracias a la campaña de vacunación más grande de nuestra historia, en donde se ha puesto como eje fundamental, el cuidado de la vida y la salud de los argentinos y las argentinas. Hoy podemos estar presentes acá en la provincia de San Juan y podemos hacer un despliegue muchísimo más amplio a nivel federal, fortaleciendo, como lo decía acá, el acompañamiento a cada área de juventud. Particularmente San Juan viene muy movido, hoy se viene el mes de la juventud con todo lo que eso significa, diversas actividades, nosotros también las tendremos desde el Instituto Nacional de Juventudes, obviamente con un despliegue lo más federal posible, y en ese sentido vamos, sabemos que venimos de casi dos años muy complejos por esta situación de la pandemia, pero bueno, estamos saliendo a la vida que queremos y la vida que queremos también, y esto es un compromiso y un desafío, ¿no? Fijado y avanzado por nuestro presidente y por nuestra vicepresidenta, es con los pibes y las pibas adentro, siendo protagonistas de la reconstrucción argentina, ese es nuestro objetivo y nuestro compromiso de gestión desde el Instituto, ¿no? Un trabajo bastante arduo para el futuro presente, como decimos por ahí en el canal. Chicos, gracias por venir. Gracias a vos por venir.